saludos nuevamente amigos de youtube soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota Yaris GR Sport GT7 y como dice aquí el título la edición ilimitada con PS5 de serie ya tiene precio bueno, como sabemos la variante más exclusiva del nuevo modelo Yaris se estrena en España por ejemplo como una deportiva versión que solo tendrá 100 ejemplares que ya tienen precio y además posee una PS5 y el nuevo y la nueva entrega Gran Turismo 7 de regalo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello si hace algunos días se habló del nuevo Toyota Yaris GR Sport hoy se vuelve a hacer porque ya que este automóvil en cuestión tendrá un lanzamiento que va a apasionar a los fanáticos de los automóviles en general y en particular del videojuego Gran Turismo desde, bueno, de hecho desde el reciente viernes 4 de marzo ya está disponible en el ya está disponible en el mercado el Toyota Yaris GR Sport GT7 una versión limitada de 100 ejemplares de este mismo coche que ya posee un precio en España y que va a poseer una serie de particularidades que lo diferenciarán de la versión normal del Yaris GR Sport pero exactamente que es el Yaris GR Sport GT7 he dicho tendrá un completo tendrá de serie un completo kit gamer una consola Playstation 5 una copia estándar física del Gran Turismo 7 un bando inalámbrico DualSense extra y una suscripción de 3 meses a Playstation Plus también va a poseer exclusivos detalles como una engrama exterior GT en el portón una placa interior con el número correspondiente a aquella serie limitada y un llavero personalizado en la parte mecánica todo se mantiene exactamente igual por lo que se habla de una motorización híbrida que tiene 110 caballos como potencia con un cambio de variador continuo y una puesta a punto que afecta tanto a la estética del vehículo color gris dynamic con llantas de 18 pulgadas haciendo específicos como la dinámica la dirección es más precisa y la suspensión fue endurecida el interior en general también transmite deportividad con sus asientos deportivos GR Sport con tapistería con cuero y alcántara prespuntes en color rojo y el logo de Gazoo Racing que como sabemos es la división de alto rendimiento y de competición de Toyota junto a un deportivo volante tapizado con cuero también teniendo bordados rojos todo ello sin renunciar a una conectividad y tecnología de última honrada con el Toyota Smart Connect que poseerá una pantalla táctil con 9 pulgadas y conexión sin cable vía Apple CarPlay la colaboración entre Toyota y Sony no se termina ahí porque van a unir fuerzas tanto en el mundo real como en el virtual según se desprende del comunicado oficial por una parte PlayStation se va a convertir en el patrocinador del evento Toyota Gazoo Racing Iberian Cup una categoría monomarca que tendrá como principal protagonista el Toyota GR Yaris RZ en cada uno de los eventos PlayStation va a estar presente con actividades además los nuevos GR Yaris RZ de competición llevarán el logotipo de Gran Turismo en el parasol de la luna frontal tal y como aparece en las competiciones virtuales de Gran Turismo pero por otra parte Toyota también poseerá un papel principal en la segunda edición del Campeonato España Gran Turismo la competición local oficial de ese país que estrenará temporada en Gran Turismo 7 por ejemplo en España esta edición limitada del Toyota Yaris GR Sport GT7 dicho llega con un total de solo 100 ejemplares en unidades que ya están disponibles en la red de concesionarios de Toyota en España que tendrá como precio 23.150 euros algo así como 21 millones de pesos chilenos por solo 173 euros al mes financiando con Toyota Easy o bien por 185 euros al mes con Toyota Easy Plus incluyendo 4 años de garantía y 4 de mantenimiento y con esto me despido adiós que me fuera chao chau